Suena la onda de niños y jóvenes investigadores de todo el país que aman la ciencia, la tecnología y la innovación. Sintoniza tu radio, ya empieza Buena Onda. Bienvenidos a Buena Onda, hoy los saludamos Laura y Andrés. Este es un espacio radial donde se vive la ciencia. Estamos felices de acompañarlos en esta aventura llena de investigación y, por supuesto, mucha diversión. Vamos a recorrer todo el país buscando nuevos investigadores ondas y tú que nos escuchas puedes ser uno de ellos. Conoce el mundo ondas y activa tus superpoderes. Escúchanos y grita con nosotros, ¡Yo soy Buena Onda! Estas son voces de nuestros héroes investigadores quienes tienen todos sus sentidos alerta para encontrar problemas y soluciones que les permitan vivir mejor. ¿Esto quiere decir que podemos investigar sobre cualquier tema? Sí, hay un universo infinito para investigar. Lo que vivimos cada día, lo que ocurre en nuestro entorno, lo que le pasa a nuestros compañeros, a la fauna, a la flora, a todo. Mira que justo ahora se me ocurre una pregunta, ¿qué es el programa Ondas? Pues para responder a tu pregunta, vamos con los niños que ya son parte de este programa. Ondas es un programa de conciencias que busca que los niños y jóvenes de todo el país investiguemos temas de nuestro interés, solucionemos problemas de nuestra comunidad con la ayuda de los maestros. En Ondas podemos explorar, aprender sobre ciencia y hacer amigos de muchas partes del país, pero sobre todo en Ondas podemos ser... ¡Héroes! Lo más importante para ser un héroe investigador es preguntar, así de sencillo. Por eso fuimos a Colciencias y nos encontramos con Ulia Yemayí. Ella es la directora de la Unidad de Mentalidad y Cultura para los proyectos CTEI, es decir, ciencia, tecnología e innovación. Somos unos enamorados de la ciencia porque nos hacemos preguntas y ese es el origen de lo que vamos a conversar. Cómo las preguntas nos llevan a mundos maravillosos cuando las resolvemos, nos entregan herramientas para resolver problemas cotidianos. Entonces creo que si se lo preguntas a todos los niños, cada uno tiene unos con algunas complejidades más que otros, pero todos se hacen preguntas. Yo me hago preguntas todo el tiempo. Es que cuando somos niños queremos explorar, indagar y descubrir. Lau, ¿sabías tú que investigar hace crecer nuestros poderes de superhéroe Ondas? Sí, ¿y quieres saber qué poderes tienen los grupos Ondas? Abrimos nuestras líneas telefónicas para saber las opiniones de niños y jóvenes que están en todo el país. Poder de conocimiento, poder explorar cosas nuevas y poder aprender más y buscar una manera más práctica y, por así decirlo, didáctica de solucionar los problemas sin dañar tanto los ecosistemas o el medio ambiente. De aprender, de encontrar cosas nuevas, de inspirar a otros también a seguir el camino de la ciencia. Un payasito como ningún otro. Aprende sobre las buenas prácticas de reciclaje y aporta tu granito de arena para el cuidado del planeta. Héroes de todo el país nos cuentan sus historias. ¡Anímate! ¡Tú también puedes ser un superhonda! Buena Onda sigue recorriendo el país. Hoy los saludamos desde Viterbo Caldas, donde un grupo de héroes investigadores de cuarto de primaria, están decididos a ser los protectores y cuidadores del medio ambiente. Buenos días, mi nombre es Sofía Godelo, yo tengo nueve años, vengo de Viterbo Caldas. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía López, tengo nueve años, vengo de Viterbo Caldas y soy una investigadora Ondas. El plástico es uno de los materiales más utilizados en todo el mundo, principalmente por su practicidad y bajo costo. Pero la naturaleza se toma entre cien y mil años en descomponer un solo envase. Si a esto le sumamos el consumo excesivo, notamos con mucha tristeza que le estamos haciendo un daño irreparable al planeta. Los protectores ambientalistas. El proyecto se le ocurrió a todos los niños porque el planeta está muy mal, porque está muy contaminado. Porque nosotros somos los protectores, somos los responsables de nuestro planeta. Entonces, todos los protectores que protegemos al planeta. Y ambientalistas porque estamos cuidando el medio ambiente. ¿Y cuál es la premisa de este grupo? Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Con toda la investigación realizada, empezaron a cambiar las prácticas de reciclaje. No solo en el colegio, también en las casas y en la comunidad. Empezamos a contarle a nuestros papás del proyecto, empezamos a reciclar, a separar los residuos. Le contamos a los compañeritos de la escuela, a los profesores y a los otros grados. Así nació el payasito ambiental, como una estrategia para animar a los niños a que disminuyan el consumo de botellas plásticas. El payaso, su cuerpo está hecho en una caneca. Ahí es donde se depositan todas las botellas que se echan. Su cabeza está hecha de una bomba grande y se le echaron muchas capas de papel con colbón y se dejó secar. Después de que se dejó secar, se le echó una capa de masilla, se le hicieron las perforaciones, se decoró y por dentro de ese payaso hay un circuito eléctrico y una laminilla que al hacer contacto con la botella hace que se activen los circuitos. Los bombillos alumbran y suene el timbre. Si botellitas me vas echando, el planeta iremos cuidando. Una botella él alumbraba y timbraba, pero el propósito del payasito no es que se llene, sino que el propósito del payasito es que vaya disminuyendo las botellas, que no se utilicen tanto las botellas. Pero el payasito no alumbra ni el timbre suena por felicidad, sino que el timbre suena por tristeza, porque cada vez estamos utilizando más y malgastando. A la hora del descanso me iba, dejo la luz prendida. Y son los mismos niños los que me hacen devolver, profe, estamos dejando, estamos cuidando el planeta, estamos contribuyendo. Entonces apaguemos la luz, apaguemos el ventilador. O sea, me hacen caer en la cuenta de que... Las visitas de campo hacen parte del proceso de investigación, así como el diálogo con expertos en este tema de reciclaje. Esto le permitió al grupo hacer una lista de buenas prácticas que todos podemos hacer en casa. También tuvimos la oportunidad de ir a manizarles a CEPA a ver el relleno sanitario de las margalda. Allá nos pudimos dar cuenta de todo el daño que le estábamos haciendo al planeta, utilizando tantas bolsas de plástico, tantas botellas, tantas cosas que le hacen daño al mundo, ya que ellos se demoran muchos, muchos años, muchas décadas en desintegrarse. Es que el efecto de gotas son muchas acciones constantemente. Por ejemplo, una gota cayendo todos los días sobre una roca puede perforarla. Yo les daría un consejo que no tiraran las basuras. Que por ejemplo, si uno tiene una envoltura, que se la mete al bolsillo hasta que llegue a la casa y la puede botar. Y que reciclen también en sus casas. Que no solamente que lo hagamos nosotras, que lo hagamos todo. Porque nosotros somos responsables de nuestro planeta. Hay que cuidarlo y protegerlo porque solo tenemos un planeta. Nosotros trabajamos a partir de cosas muy pequeñas, muy simples, pero tomando conciencia de que cada una de esas cosas, por pequeñas que son, si todos los estamos haciendo al tiempo, pues nos van a servir mucho, ¿cierto? Este proyecto busca crecer. Y seguro así será. Que no solo se quede esta estrategia que tan buen resultado nos ha dado en la escuela, sino que lo podamos llevar a otras partes, a otras escuelas, a parques recreativos, a parques de acá del municipio. Pronto tendremos más noticias desde Viterbo, donde este grupo de héroes investigadores seguirá creando estrategias para incentivar el consumo responsable y las buenas prácticas de reciclaje. Sigan conectados a Buena Onda para recorrer el país a través de los héroes Super Onda y sus proyectos de investigación. En un grupo de investigación hay diferentes roles. Encuentra el tuyo. Algunos son buenos para escribir, otros para hacer cuentas, para hacer las pruebas en un laboratorio o hacer encuestas. Organiza tu equipo y une tus esfuerzos con maestros, asesores y coordinadores. Lleva tu proyecto más allá. ¿Y qué opina un profe Buena Onda? El rol de un docente en un proyecto donde es acompañarlos en el proceso de investigación, generar la participación de los estudiantes y esa parte activa para que ellos aprovechen los conocimientos. Y no solo los profes hacen parte de este equipo. Profesionales de todos los departamentos, los que podríamos llamar ayudantes de superhéroe, ponen sus habilidades y conocimientos a disposición de todos los grupos de investigación. Ellos son los coordinadores y asesores Ondas. El asesor metodológico, como lo llamamos nosotros aquí en el departamento, garantizamos que mensualmente visite dos veces al grupo y lo acompañe en la metodología del programa. Al comienzo en que haya una pregunta, después en que haya unas actividades que nos garanticen que vamos a recoger una información, después en sistematizarla, después en analizarla, tener un asesor disciplinar y acompañar los resultados, la estructuración de un informe final para poder llegar a fe. Ellos aman la ciencia y también son... Yo soy una asesora buena onda. Yo soy un asesor buena onda. Yo soy una asesora buena onda. Los superhéroes, además de sus habilidades de contar con todo un equipo, también entrenan para agudizar sus sentidos. ¿Cómo lo hacen los héroes Ondas? La mejor forma de prepararse es siguiendo el camino de los héroes. Encuentra tu poder siguiendo la ruta metodológica. Sigue el camino de los héroes investigadores. Recorre con nosotros la ruta metodológica. Los nuevos héroes no tienen capa, no pueden volar, ni tienen poderes especiales. Bueno, tienen capacidades extraordinarias, como el poder de ver más allá de lo obvio, relacionar diferentes pistas y, por supuesto, querer hacer algo por su comunidad. Los nuevos héroes se forjan en todas las regiones del país. Y tú que nos escuchas, también puedes serlo. Los héroes de hoy son investigadores. Iniciando la aventura. Planeando la investigación. Fase 1. El grupo hay que conformar. Tus amigos y compañeros también quieren ser héroes. Reunilos y organiza el grupo de investigación. Cada uno de nosotros cuenta con habilidades especiales. Descúbrelas para que tu grupo sea fuerte en cada reto. Sabe preguntar, observar, analizar, proponer, argumentar, utilizar bien el dinero y trabajar en equipo. Un superhéroe sabe preguntar, sabe qué quiere resolver y a dónde quiere llegar. Por eso, fija las metas de su misión. ¿Cómo resuelvo mi problema de investigación y qué herramientas necesito? Desarrollo de la investigación. Manos a la obra. Fase 2. Todos los héroes tenemos un plan y buscamos las mejores herramientas para desarrollarlo. Por eso, es necesario diseñar los instrumentos que utilizaremos. Son muchas las opciones. Tantas como las misiones que enfrentamos. ¿Salidas? ¿Encuestas? ¿Entrevistas? ¿Laboratorio? Al campo. Aprobar los instrumentos. Si ya se tiene el plan y los instrumentos, es hora de aplicarlos y recoger toda la información necesaria para completar nuestra misión y solucionar el problema planteado. Esta primera fase termina cuando el grupo de héroes establece el camino para alcanzar su misión. Cuando completes la primera fase, estarás listo para seguir la aventura. Prepárate para un camino lleno de sorpresas y eventos inesperados. Poco a poco, sale el héroe que hay dentro de vos. Todos los héroes tenemos un plan. Por eso, buscamos diferentes soluciones a nuestro problema de investigación. Es hora de diseñar los instrumentos que utilizaremos, aplicarlos y ver qué sucede. ¿Completaremos nuestra misión? Comunicación de los resultados. Fase 3. Los héroes no trabajamos solos. Siempre buscamos aliados. La mejor forma de cambiar nuestro entorno es compartir nuestros hallazgos e invitar a otros a que se unan. Socializar con la comunidad y mostrar nuestros resultados permitirán que personas e instituciones se unan y fortalezcan nuestro proyecto de investigación. Un camino, una ruta metodológica que te llevará a recorrer una aventura donde la investigación es la clave. Un grupo de héroes que han encontrado soluciones para compartir con su comunidad. Lau, nos preguntan en nuestras redes sociales si desde cualquier lugar del país, los grupos de héroes investigadores pueden unirse a ondas. Claro que sí, Andrés. Es muy fácil. Este es el 1, 2, 3 y listo. 1. Organiza tu grupo de investigación con amigos de tu colegio y pide ayuda a un profesor. 2. Habla con tu grupo sobre los temas que les interesan o los problemas que observan en la comunidad. Es el momento de elegir la pregunta sobre la que quieren trabajar. 3. Escríbenos al correo ondas arroba colciencias punto gov punto ceo contándonos sobre tu grupo y tu pregunta. Y te responderemos con los pasos a seguir para ser un investigador ondas. Y listo. Y si quieres más información también puedes encontrarla en nuestras redes sociales. Aprovecha y síguenos. Dale manito arriba. Queremos conocerte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Programa Ondas Colciencias. En Twitter como arroba programa ondas. O escríbenos a nuestro correo ondas arroba colciencias punto gov punto ceo. Ahora que sabemos que sí podemos ser investigadores y conocemos cómo hacerlo. Es hora de ponernos a prueba con el primer experimento. Prepárate para sentir el sonido. Ya llega Onda Lab. Prepárate para poner a prueba tus superpoderes en ciencia e investigación. Ya llega Onda Lab. ¿Qué onda chicos? Soy Petit Lulú. Y te invito a que seas un héroe investigador. Despierta tus superpoderes e iniciando un experimento científico en casa. ¿Te has preguntado cómo viaja el sonido? Pues esto es lo que haremos en nuestro Onda Lab de hoy. Haremos magia y juntos descubriremos los secretos del sonido. Siguiendo a nuestro 1, 2, 3 y listo. Que la curiosidad, las ganas de aprender y explorar te acompañen. Primer paso. Prepara los materiales. Para este experimento necesitarás. Un rollo de papel transparente. En algunos lugares lo llaman vinipel. Un par de bandas elásticas. Un recipiente de plástico. Que puede ser un balde pequeño o una taza. Un silbato. Y bolitas pequeñas de coparo o trocitos de corcho blanco. Este es un experimento totalmente seguro. Aumenta la diversión invitando a tus amigos y pasa una tarde de ciencia. Segundo paso. Con los materiales listos, empezamos. Cubre el recipiente con el papel transparente y sujétalo con la banda elástica al borde del recipiente. Tensa el papel de manera que se parezca a un tambor. Ahora pon unos trocitos de corcho o de icopor sobre el papel transparente. ¿Tienes todo preparado? Iniciamos el tercer y último paso. Estamos a punto de sentir cómo viaja el sonido. Toma el silbato, llévalo a tu boca y sopla con fuerza. Cerca del recipiente, pero no mucho. ¡Cuidado! Si soplas en dirección a los trozos, saldrán todos volando. ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Qué descubriste? Al sonar el silbato, se crean unas vibraciones que son el secreto del sonido. Estas se propagan por el aire en forma de ondas sonoras. Cuando las ondas chocan con el papel transparente, este vibra y hace bailar los trocitos. ¿Y qué sigue? Puedes armar tu grupo de investigación y aprender mucho más sobre el sonido. Y ponerte a bailar al ritmo de las ondas. Puedes usar un recipiente más grande, usar otro tipo de sonido y jugar con diferentes superficies como papel aluminio, hojas de cuaderno, telas. En fin, usa tu imaginación y descubre qué sucede. Gracias al programa Ondas de Mis Ciencias, a la Gobernación del Atlántico y a la Universidad Simón Bolívar. Su trabajo en equipo ha hecho posible que nuestros niños y jóvenes tengan esta oportunidad. Cuéntanos su experiencia en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaondasrayalpisoatlántico o escríbenos a nuestro correo programaondas2.com Además de ser parte de la comunidad Héroes Ondas, te invitamos a compartir tus hallazgos en nuestras redes sociales usando el hashtag numeral Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Cuando nuestros superhéroes investigadores se sienten apoyados y empoderados, logran llegar muy lejos. Ellos ya han transitado el camino Ondas y ahora nos cuentan sus historias. Sí, conoceremos a Brian Viteri, un apasionado por la historia, la cultura y la memoria. Esta es nuestra sección ¿Dónde están ahora? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Quieres conocerlos? Hoy sabremos dónde están ahora. Desde el Balcón de los Andes, municipio de Iles, en Nariño, surgió esta historia de un superhéroe enamorado de la cultura, la arqueología y la memoria. Mi nombre es Brian Alexander Viteri Eraso. Hoy en día soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. La invitación de la profesora de ciencias sociales fue el chispazo que le dio vida al grupo de investigación Exploradores del Saber en Acción, un espacio para reconocer la historia y los objetos que hacen parte de la tradición y cultura de Iles. Este bonito proyecto permitió que otros compañeros y yo dejáramos huella en el municipio. Hasta que tengo conocimiento, se recolectaron 275 piezas que dieron pie para construir nuestro primer objetivo, que es el Centro de Memoria Histórica de Iles, que guarda nuestra identidad, participamos en diferentes eventos. Como parte de la socialización del proyecto, Brian voló como superhéroe hasta México, contando todas las experiencias y hallazgos. Participamos en el VI Congreso Mundial de Juventudes Científicas. Tuve la fortuna de ser escogido para representar a este municipio, mi departamento nareño. Se lograron recolectar 700 imágenes antiguas que daban cuenta de la vida de la comunidad del municipio de Iles en tiempos de la República. Para Brian, este proyecto despertó sus superpoderes, que hasta la fecha sigue usando en su vida diaria. Este proyecto fue una excelente, magnífica experiencia para mi formación. Brindó o me permitió conocer habilidades, habilidades que se deben tener en cuenta o aspectos que se deben considerar al trabajar en equipo. Ondas le cambió la vida a nuestro superhéroe, que encontró su camino en el derecho. Ya es abogado y actualmente es candidato para hacer su maestría en la Universidad Nacional de Colombia. También hace parte de un observatorio en Derecho de Ciencia, Tecnología e Innovación. Invito a los niños, a los jóvenes a investigar, a apasionarse por un tema. No necesariamente tiene que ser en la historia. Existen otros ámbitos como son las ciencias exactas y las tecnologías de la información que nos permiten incursionar en nuevos proyectos de investigación. Usted aprende a investigar investigando. Lo que más nos gusta es escuchar las voces de los niños y jóvenes que hacen parte de Ondas y que le apuestan a la investigación para transformar su comunidad. Estos héroes nos cuentan qué significa Ondas para ellos. ¿Quieres escucharlos? Claro que sí. Para mí significa un camino hacia mi futuro, ya que abre las expectativas tanto de mi comunidad como la de mi institución, mejorando desde nuestros conocimientos alguna problemática que se presente. Te invitamos a que sigas conectado con Buena Onda, escuchando nuevas historias, haciendo experimentos en casa, conociendo los proyectos de niños y jóvenes de todo el país. Solo nos faltas tú. Preséntate a las convocatorias Ondas de tu región y conviértete en un héroe investigador. Todos somos Buena Onda. Por hoy termina Buena Onda, pero desde tu casa y colegio puedes seguir despertando tus sentidos y poderes de investigación. El camino está por comenzar. Organiza tu grupo y preséntate a las convocatorias del programa Ondas en tu región. ¡Tú eres Buena Onda! Buena Onda es una coproducción del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y Colciencias. Este proyecto hace parte de la estrategia de apropiación del programa Ondas y de la estrategia de difusión Todo es Ciencia de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias. Gracias por ver el video.